¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos! 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 No, 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 no. O sea... Si vos metes... Si metes a este, están obligados a meterlo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Gol, la puta madre! Se ataca el Cristamu, ¿no? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que adornar este! Penales, lo que siempre quise. ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! 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 ¡Graciaseno pronuncié! ¡Vamos la prendunica! ¡Vamos! 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 ¡Vadas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la fiera, Rodríguez! Hacemos silencio, que se muera, que revienta y hace... ¡Cítate! Tiene una belleza exótica ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Ven a tirar la puta madre, carajo! Miren la figura de Romero